Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día tenemos un tema muy importante sobre las tendencias de turismo para este 2021. Sabemos que el turismo ha cambiado su conceptualización a lo largo de todo este tiempo y se ha ido adaptando en base a las circunstancias, en base a todos aquellos movimientos, en los cruzamientos que los seres humanos realizamos a lo largo de todo el tiempo. Así es que veamos cuáles son estas tendencias que van a marcar el 2021. Y no solamente para usted, estimado suscriptor que es turista, excursionista o visitante, sino aquellas tendencias importantísimas para las microempresas dedicadas al rubro turístico o, por qué no mencionar también, aquellas instituciones de las cuales el desarrollo turístico, económico y sostenible es básico, esencial para la nación. Así es que comencemos con número uno. En efecto, el turismo nacional es el turismo interno el que podemos realizar tanto como turistas, excursionistas o visitantes. En este caso, la importancia de este tipo de turismo es que no tenemos que trascender fronteras, la documentación se utiliza siempre en el mismo entorno y sobre todo nos podemos dedicar a conocer nuestra propia cultura, tomando en cuenta que podemos conocer ríos, montañas o, por qué no, cualquier otro recurso natural o cultural. Así es que mucho ojo, estimados microempresarios, respecto a este tipo de turismo, porque es una tendencia para este 2021. Vamos al número dos. Número dos. Esta tendencia se refiere al turismo familiar. El turismo familiar fomenta, además del conocimiento, aquella experiencia que podemos profundizar a través del núcleo y el cual es otra de las tendencias para este 2021. Vamos al número tres. Tres. Turismo de negocios. En efecto, el turismo de los eventos, congresos, convenciones, reuniones, seminarios, talleres, es otra de las tendencias. Y usted me dirá, pero esto existe. Sí, desde luego, pero se profundiza a través del turismo de negocios virtual. Además que PH puede apoyar en este tipo de temáticas. Número cuatro. Turismo urbano. Significa que te puedes escapar a la ciudad a presenciar cualquier tipo de vivencia o actividad que se esté desarrollando dentro de su misma ciudad. Así es que no tiene que trascender fronteras. Así es que, para los microempresarios, ¿qué se puede o qué tipo de negocios puede usted ofertar a los clientes, turistas, visitantes o excursionistas a través del turismo urbano? Cinco. Turismo rural o comunitario. En este tipo de turismo, las vivencias, las experiencias en las comunidades, significa básicamente que vamos a convivir en este entorno. Así es que, microempresarios, podemos adaptar toda esta modalidad del turismo rural comunitario para una experiencia inigualable para todos los turistas, excursionistas o visitantes. Número seis. Turismo de naturaleza, de aventura, en el cual engloba ecoturismo, agroturismo y todas aquellas tendencias que conllevan al turismo sostenible. Así es que, microempresarios, mucho ojo para poder ofertar este tipo de turismo a los visitantes excursionistas. Así es que, continuamos. No olvide, por favor, suscribirse al canal de PH, activar la campana para las notificaciones. Continuamos. Número siete. Turismo médico. En efecto, este tipo de turismo, mucho ojo para aquellos que son médicos o ejercen cualquier tipo de, del área de este campo laboral, ya que esta tendencia en turismo marca un desarrollo. En este caso, se pueden ofertar este tipo de turismo sanitario, ya sea por cualquier procedimiento, que cualquier visitante, turizador, excursionista, viaje y poder proporcionar estas alternativas. Número ocho. El turismo cultural. La historia y el arte es trascendental. Todos viajan por conocer la identidad, así es que, ¿por qué no ofertar este tipo de servicios a través del turismo cultural? Que es otra de las tendencias para este 2021. En efecto, el arte culinario es uno de los tipos de turismo que marca la tendencia para este 2021. Este es el número nueve. Así es que, de igual manera, aquellos microempresarios que tienen mucho interés sobre potenciar este tipo de turismo, pueden incluso proporcionar dentro de sus pacatas turísticos, nada más y nada menos, que aquellos talleres de cocina, para que puedan disfrutar, degustar, saborear o oler el arte culinario. Así es que, continuemos con estas tendencias. Número diez. Turismo de relajación. Es importante mantener ese nivel, ese equilibrio, en el cual es importante, nada más y nada menos, que la salud y el bienestar. Así es que, este otro tipo de turismo marca las tendencias para este 2021. De igual manera que proporcionar todos los espacios destinados para la práctica de este tipo de turismo. Como aguas termales incluso, masajes de relajación, meditación y todo aquello en el cual el cliente, el turista, el visitante o excursionista, se sienta relajado. Número once. Turismo educativo. Si quiere usted profundizar todo el aprendizaje, la enseñanza, tomar cursos, talleres virtuales, asesorías, ya sea para la empresa o porque no, en cualquier momento determinado, que sean actividades educativas, este tipo de turismo también marca una tendencia para el 2021 y por qué no mencionar a PH, asesoría empresarial y educativa, con sus contactos para apoyarle con este tipo de actividad turística. Tómalo en cuenta. Número doce. El turismo deportivo, de entretenimiento, de competencias, si eres aficionado o probablemente te encanta realizar cualquier práctica de deporte, incluso deporte virtual, esta es otra de las tendencias y la última para este 2021. Así es que tomar nota a los emprendedores, emprendimientos o microempresas para potenciar estos tipos de turismo y, sobre todo, los visitantes excursionistas que desean hacer cualquier práctica de estas tendencias para el 2021. Bueno, estimados suscriptores, estas son todas las tendencias para este 2021. Se pueden preguntar, ¿y por qué soy así? Este día quiero invitarles a que puedan ustedes accesar a la página de Dulces Creaciones. Acá se les dejo yo los contactos para que ustedes se puedan comunicar. ¿Qué pasa con este tipo de microempresas? Esta es una mujer microempresaria que se dedica a elaborar nada más y nada menos. También lo que a usted se le ocurra en cuanto a la decoración de su hogar. Vamos a identificar. Cada uno de esos cojines tiene un símbolo muy específico. Y creo que más de alguno va a identificar qué tipo de simbología esto representa. Sí, yo creo que aquellos que ya lo identificaron, ya se percataron que es nada más y nada menos que, en efecto, es para los aficionados de este tipo de entretenimiento. Así es que este es un regalo muy especial que, pues, de mi parte, Melvi Hernández, para Rubén Portillo, que en efecto es otra de las aficiones de PH. Así es que pueden comunicarse con Teresa Alvarenga para que pueda proporcionar usted aquella imaginación y ella pueda crearlo. Así es que dejo nuevamente los contactos de PH, Asesoría Empresarial y Educativa, ya que proporcionamos asesoría, diagnóstico gratuito para detectar cualquier necesidad de procesos de mejora continua para su microempresa. Nos vemos en la próxima transmisión. No olviden que los días domingos las entrevistas para los microempresarios, para los suscriptores, para que todavía no lo ha hecho. No olviden, por favor, suscribirse a este canal, activar esa campana de las notificaciones para que llegue de manera inmediata cada uno de nuestros videos. Compártalos, deje un comentario si quiere un tema en específico. Pronto voy a anunciar sobre un taller virtual que vamos a otorgarle a que el suscriptor, ya cuando tengamos un número específico que vamos a hacer, por ahí un premio. Así es que estén pendientes que por ahí, pues, lo vamos a mencionar en uno de nuestros videos. Recuerde que tenemos PH, asesoría educativa, los días viernes. Así es que acuérdense que los números no mienten. Ahí vamos a ver a Rubén Portillo en el área de física y matemática. Nos vemos hasta la próxima.